Ok chicos, ya volví, disculpen por este corte, pero es que, la tablet, la tablet, dios, bravo, error de video, enserio, esta cámara, voy a demandar al técnico de esta industria, enserio, porque no hace las cosas bien, es que estoy nervioso, y pues, cuando estoy nervioso, me meto los estos más fácilmente, así que, con cuidado, con cuidado, con cuidado, ahí lo veo, no, no está aquí, siento que está en la ventilación, no, no te descompongas, no te descompongas, no te descompongas, debes estar por aquí, aquí está, infeliz, no, ahí está, se me descompuso algo, ahí está, es cobarde, que me ves, que me ves, ventilación y audio, bravo, el audio, el audio me molesta, porque tengo los aurífonos puestos, mis, no, ahí viene, esta cosa está respirando, buen día, eh, elimina sus hospitales, si yo tengo que dejarlo, cebole, esa es una planta, ya sé que estás ahí, por ahí, yo estoy adelante, vámonos, vamo a esta noche vamo a la que vamo a esta adesso vengo a ver vengo a ver no 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 es rirno no no no... No me voy a meter de suerte, mamá Bueno, empecé a lo aleje un poquito para que Para que no me metiera de suerte tan rápido Son las 3 de la mañana ¡Ah, ya se está! ¡Ah! ¡Estamos en la puerta! ¡Ah, ya se está! ¡Ah! ¡Vete por aquí! 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 ¡Ah, cállate! ¡Ah, mi hermana se está riendo, pero me voy a meter de suerte! ¡Ahí estaba en esa cámara! ¡Yo lo vi! ¡Ah! ¡Apagué la tele!